Buenos días, continúa el conflicto en la mina de Las Vegas del Mocho, los mineros siguen con el paro y la toma de esta mina, y es que el viceministro del trabajo no ha dado una respuesta contundente, y es que los ejecutivos de la empresa se niegan a pagar el salario mínimo y el reajuste, varias reuniones se han realizado con el viceministro, empleados y ejecutivos de la empresa, hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo, Es por esa razón que para hoy jueves, a las 10 de la mañana, se espera la visita del ministro del trabajo, licenciado Carlos Madero Erazo, para resolver de una vez por todas la situación de la mina en Las Vegas del Mocho. Tuvimos una comunicación con el señor ministro y que también le exigimos que él pueda estar aquí, que él pueda llegar hasta acá y poder hablar con todos nosotros y que se llegue al acuerdo real, porque si la ley lo estipula que debemos de ganar el salario mínimo, entonces de inmediato debemos de estar nosotros ganando, no que estamos ganando 5 mil empiras mensuales, que es una realidad que nosotros vivimos, así que es lo que nosotros le hacemos el pedido al señor presidente. Ayer, primero de febrero, iniciaron las clases en los distintos centros educativos del departamento de Santa Báfara. Los niños, junto a sus padres de familia, llegaron alegremente a estos centros para recibir el pan del saber. Pues hoy hemos iniciado ya con el periodo de organización y desarrollo de las clases que corresponden a este primer periodo, primero de febrero al 30 de abril, ese es lo que corresponde al primer parcial de contenidos y entonces en eso estamos, ¿verdad? Nosotros siempre nos damos el mes de febrero para organizar bien el trabajo del año escolar y hay que agradecerle a los padres de familia, mire que muy puntualmente se presentaron a dejar a sus hijos al centro educativo y eso para nosotros es valioso, que es importante también reconocérselos. Para Hable Como Habla, con la cámara de Alex Pineda, les informó Ángel David Muñoz.